Me dijo el doctor Santiago Áñez que les cambió el examen para mañana, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Ok, bueno. Vamos a seguir con los temas. Hoy vamos a hablar de la infección de vías urinarias en pacientes pediátricos. ¿Ya vieron IVU en adultos? Sí, entonces ya están bien, bien capacitados, ¿no? Ok, hay algunas diferencias, por eso quise como hacer mucho hincapié en este tema, porque, pues bueno, los médicos en primer nivel de atención pues son como una clave muy importante para que no se den tratamientos innecesarios a los niños y para que en caso de que se documente una infección real, pues se le dé tratamiento, ¿no? Entonces vamos a empezar con la presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias en los niños. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Bueno, lo más importante es, lo de las cosas más importantes, saber cómo tomar una muestra, ¿no? El número de las colonias bacterianas, el tipo y la duración del tratamiento antimicrobiano, quiénes tienen indicación de profilaxis antimicrobiana y un correcto estudio imaginológico. ¿A quién le vas a pedir estudios? ¿A quién no? Ajá. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en los niños, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico adecuado? Porque, como les he dicho en pláticas anteriores, no hay que realizar estudios innecesarios, no hay que hacer cosas invasivas, ¿no? Nada que les duela a los niños. Siempre que vayan a atender un niño, siempre piensen que podría ser como su hijo, que podría ser su hijo, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes quieren para su familia el menos dolor, la menos invasión posible. Entonces, es algo bien importante, ¿no? Este, y bueno, obviamente, un niño con infección de vías urinarias, siempre es importante, pues, detectar que no haya alguna anomalía congénita o algo que esté provocando las infecciones, ¿no? Y, ¿por qué es importante detectar las anomalías? Pues, bueno, porque en ese caso de que se detecten, pues, hay que darles un manejo, un seguimiento adecuado, y si esto se realiza, pues, vamos a realizar prevención de falla renal, que muchas veces puede haber falla renal cuando hay infecciones de vías urinarias de repetición, sobre todo si empiezan como en la edad pediátrica, ¿no? Imagínense, si empiezan al año o a los dos años y toda su vida tienen infecciones urinarias, pues, en la edad adulta, seguramente van a tener unos riñones llenos de cicatrices, ¿no? Dañados. Y, pues, bueno, todo esto lo tenemos que hacer con la menor cantidad de trauma para el niño, menos dolor, menos radiación, ¿no? Y, obviamente, tratando de no pedir pruebas tan costosas que no sean como necesarias. Entonces, para hablar ya de lo que son las infecciones del tracto urinario, pues, tenemos que una infección urinaria es la invasión de bacterias en el aparato urinario, y estas bacterias van a sobrepasar los mecanismos de defensa del huésped, ¿sí? Y esto, a su vez, va a producir una reacción inflamatoria y, eventualmente, alteraciones morfológicas y funcionales, ¿no? Con síntomas muy específicos. Esta, pues, es una definición que hay que aprenderla tal cual, ¿no? Y, bueno, hablando específicamente en los niños, ¿no? Respecto a la epidemiología, las infecciones urinarias son el tercer lugar dentro de las infecciones pediátricas. Estas van a ir seguidas de las infecciones respiratorias y gastrointestinales, ¿no? Que serían antes que esta. Normalmente, cuando son neonatos en los primeros seis meses de vida, el sexo que predomina de afección, pues, son los varones, ¿sí? Pero, después del año de edad, empiezan a incrementar las niñas, ¿no? Aquí tenemos una tablita donde tenemos como los grupos de edad, y si ustedes se fijan, estos son niños menores de un año, aquí va incrementando la edad hasta llegar a 16, que es más o menos la edad en la que nosotros seguimos viendo a los adolescentes. Y este es el porcentaje de afectación, ¿no? Si ustedes se fijan, en el primer año de vida, pues, es discretamente mayor el predominio de sexo en los niños que en las niñas, pero a medida que van incrementando la edad, va a ir aumentando el porcentaje de mujeres, pues, con infecciones urinarias, ¿no? De tal manera que ya después de los 16 años, que ya sería en la adolescencia, casi juventud, pues, ya prácticamente el porcentaje va a ser muy, muy elevado de afección en niñas que en niños. Obviamente, aquí, ¿cuál es el factor? Pues, el tamaño de la uretra, ¿no? En las niñas. Bueno, ya entrando a la adolescencia, todo lo que son los factores hormonales, inicio de vida sexual, ¿no? Todo eso puede hacer que incremente el porcentaje de mujeres afectadas, ¿no? Entonces, en general, el riesgo de infección de vías urinarias en la primera década de la vida es de 1% para los varones, de 3% para las mujeres, pero ya después de la segunda década va a ir incrementando en las niñas, de tal manera que de todos los que tienen infección, 4 son mujeres y 1 es hombre, ¿no? El uso indiscriminado de antibióticos, pues, obliga a un correcto abordaje. Tenemos la necesidad de hacer un abordaje adecuado y no solamente limitarnos a dar antibiótico, ¿no? Bueno, la epidemiología. Esto es igual que en el adulto. La vía más común de infección, pues, va a ser la vía ascendente. Ajá. Las bacterias ascienden de la uretra hasta vejiga y finalmente pueden llegar a dañar los riñones, ¿no? Pero también hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, la hematógena, que esta vía es muy común en recién nacidos y neonatos, ¿no? Que generalmente la infección primaria, pues, puede ser sepsis, ¿no? Y por vía hematógena puede llegar a riñones, ¿no? Otras vías, pues, pueden ser linfática o bien directa, ¿no? También hay una vía que es por continuidad, por ejemplo, en personas que tienen estreñimiento crónico, en niños que tienen estreñimiento crónico, pues, es muy fácil que las bacterias salgan y que invadan lo que es la vía urinaria. Ajá. Y, bueno, también si tomamos en cuenta que a nivel periuretral hay una flora bacteriana que en teoría es de baja virulencia, pues, bueno, hay factores que podrían hacer que esta flora normal se haga virulenta, ¿no? Y que específicamente los microorganismos gram-negativos puedan llegar a provocar daño, ¿no? Y presentar una virulencia mayor, ¿no? Entonces, pues, bueno, especialmente el microorganismo más importante, pues, sigue siendo también en los niños la E. coli, que tiene una capacidad muy, muy importante para llegar y ascender y pegarse al puro epitelio, ¿no? Entonces, sigue siendo el microorganismo más importante. Puede haber un daño renal, ajá, que es un daño renal parenquimatoso que se puede presentar en los primeros dos años posterior a la infección de vías urinarias, sobre todo las que son febriles. Ajá. Y, bueno, obviamente, entre más episodios de infecciones urinarias, pues, el daño parenquimatoso va a ser mayor, ¿no? Otra causa u otra situación que es muy frecuente en los niños es, por ejemplo, niños que tienen muy el prepucio bastante grande, cerrado, ¿no? Que esto puede ser una causa de, pues, semiobstrucción de la orina. Y, bueno, obviamente aloja, puede alojar microorganismos que causan infecciones, ¿no? Pero, bueno, más adelante vamos a hablar de esto más a fondo. Y, bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones a largo y a mediano plazo de las infecciones de vías urinarias? Pues, bueno, las más temidas, pues, son las cicatrices renales. Estas cicatrices renales normalmente forman una sustancia que se llama renina. Y esta renina, pues, es causante de la hipertensión arterial, ¿no? En poco porcentaje puede llegar a haber falla renal. Termina, ¿no? Un 10% de los casos, pero esto generalmente se da, pues, cuando, obviamente hubo muchas infecciones de vías urinarias a lo largo de la vida. Y, bueno, va más asociada a malformaciones, ¿no? No es así como que me dio una infección de vías urinarias y ya me dio falla renal. Pues, no, 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 no es así. Generalmente va asociada a algunas otras alteraciones morfológicas de la vía urinaria, ¿no? Pero, bueno, siempre es importante saber que todo episodio de infección de vías urinarias no hay que minimizarlo, ¿no? O maltratada puede llegar a presentar cicatrices que pueden confluir y pueden hacer cicatrices más grandes, ¿no? Y, bueno, al final reemplazan el tejido para enquimatos. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, sabemos que E. coli es una bacteria que se puede volver muy patógena y que normalmente puede replicarse, por ejemplo, en orinas que están estancadas, ¿no? Cuando alguien no tiene como el hábito frecuente de ir a orinar de forma frecuente, esta bacteria puede replicarse, puede provocar infecciones, ¿no? Estos factores de riesgo pues también pueden tener estas situaciones como fiebre, fiebre recurrente de etiología incierta. O sea, no todo episodio de fiebre puede ser igual a infección de vías urinarias, ¿no? Pero en un neonato, sobre todo, si hablamos de neonatos a niños menores de un mes de edad, todo neonato con fiebre sin ningún otro síntoma le debemos descartar infección de vías urinarias. Ajá, porque es el único síntoma que predomina, ¿no? Y sobre todo cuando es una fiebre recurrente. Son fiebres frecuentes, hay que hacer abordaje para ver que no tenga alguna malformación, ¿no? Si tuvo un diagnóstico prenatal, ya sea por ultrasonido, ¿no? De una normalidad renal, pues obviamente tiene que llevar un seguimiento. Eso ya lo hablamos en las primeras clases, ¿no? Y bueno, de los primeros síntomas que se presentan cuando hay una normalidad renal, pues son las infecciones urinarias. Estreñimiento, que ya sabemos, ¿no? Que el estreñimiento crónico, como les dije en la diapositiva anterior, pues puede provocar la traslocación bacteriana, ¿no? Por continuidad. Alteraciones en el basamiento vesical. Muchas veces en los niños puede haber un poquito de retención urinaria, ¿sí? Es decir, que es normal cuando puede quedar un 5% de orina después de la micción. Un 5% de orina residual puede considerarse normal, pero arriba de ese porcentaje, pues ya es algo patológico, ¿no? Que hay que ver qué problemas vesicales pudieran estar influyendo para que no se vacíe correctamente la orina. Lesión espinal, que es algo como muy importante. Cualquier lesión neurológica que altere la inervación de la vejiga, como la vejiga neurogénica, por ejemplo, pues puede tener este comportamiento, ¿no? Donde no hay vaciamiento vesical adecuado. Y obviamente, si la orina no se vacía, va a ser orina que va a tener replicación bacteriana, ¿no? Falla de medro, un paciente que no crece, es un paciente a que hay que descartar algún problema renal, siempre, ¿no? Una de las principales causas de falla de medro es algún tipo de enfermedad renal, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay que hacer abordaje a los niños que no crecen. Hipertensión arterial, ¿no? Si un paciente es hipertensoso de primera vez, de GUT, ¿no? Siempre se tiene que hacer pruebas de función renal, el trasonido y todo lo que se ocupa, pues, para descartar que no vaya a tener algún problema en los riñones. Cuando ya hay un antecedente de alguien en la familia que tuvo algún problema nefrológico, como cicatrices renales, reflujo vesícula eteral, pues, obviamente, pues, hay que hacer un abordaje de que alguien más en la familia no tenga esto. Y, bueno, pacientes menores de seis meses, pues, son pacientes muy susceptibles y vulnerables a cualquier tipo de infección, ¿no? Siendo la infección urinaria de las tres más frecuentes. Ahora, ya clasificando las infecciones de vías urinarias, pues, bueno, tenemos varias opciones. Esto probablemente sea muy parecido que en el adulto o a lo mejor es igual, pero, bueno, lo vamos a volver a repetir. Primero tenemos que establecer qué tipo de infecciones. Si es infección alta o baja, ajá, dependiendo el sitio de afección. Hay que ver si es una infección de primera vez o si es recurrente, porque, obviamente, el abordaje, pues, es diferente. Si es una infección complicada o no complicada o si es una infección atípica, ¿no? Ahorita vamos a definir cada una de ellas. Para empezar, bueno, primero vamos a hablar de la más importante, que sería la pielonefritis. La pielonefritis es la infección del tracto urinario superior, ¿no? Que abarca, pues, la mitad superior de los ureteros y el parenquima renal, ¿no? Este tipo de infecciones bastante, pues, da mucha sintomatología, bastante aparatosa. En un niño puede provocar, pues, síntomas como fiebre, vómito, malestar general, dolor lumbar, dolor abdominal, afección sistémica. Que estos síntomas, pues, pueden variar de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Como les dije, en menores de tres meses generalmente solo hay fiebre y puede haber vómito. Pero ya en niños más grandes, pues, ya está prácticamente lo mismo que ocurre en el paciente adulto, ¿no? Son los mismos síntomas, predominando, pues, el dolor lumbar. Y macroscópicamente, ¿cómo está la histología del riñón? Pues, bueno, va a haber inflamación del parenquima renal, puede haber infiltración de células inflamatorias, puede haber pérdida de la arquitectura normal, tubular. Y, pues, todo esto, pues, es bastante fácil de que cicatrice si no se realiza un tratamiento de forma oportuna. Ajá. Es muy aparatoso las pielonefritis y siempre el síntoma predominante va a ser la fiebre. Las pielonefritis causan cicatrices renales. Ajá. Casi siempre causan cicatrices renales. Y, obviamente, el tratamiento es un tratamiento mucho más fuerte, mucho más agresivo y muchas veces intrahospitalario. Ajá. Y casi siempre que hay una pielonefritis, casi siempre hay un problema nefrológico, ¿no? Es como un poco difícil que a cualquiera le dé una pielonefritis, ¿no? A cualquiera que no tenga algún problema nefrológico, pero sí puede existir, ¿no? Y otro tipo de infección, pues, son las cistictis, que las infecciones, las cistictis son las infecciones de vía urinaria baja, de la mitad del uretero hacia abajo, incluyendo vejiga. Y, bueno, aquí, pues, presentan estos síntomas que se les denominan síntomas miccionales. Ajá. Estos son los síntomas miccionales. Son los síntomas como un poquito más aparatosos, ¿no? Que a la gente le llama el mal de origen muchas veces, ¿no? Y, bueno, aquí generalmente va relacionado con la frecuencia de las uresis, que generalmente son más frecuentes y es más de origen nocturno. Bueno, puede haber disuria, enuresis diurna o nocturna, puede haber dolor suprapúbico y puede haber intermitencia, ¿no? El síntoma característico es todos los síntomas miccionales, más la disuria, pero como característica es que rara vez va a haber fiebre. De hecho, casi nunca va a haber fiebre. Ajá. Esto, esta es el, las características de la cistitis y, bueno, aquí vamos a tener una vejiga inflamada, ¿no? Que obviamente puede agrandarse un poquito y, pues, nada más, ¿no? La clasificación de acuerdo a los episodios. Pues, bueno, vamos a suponer que tenemos detectada una infección del tracto urinario. Vamos a clasificarla como infecciones de primera vez y con infecciones recurrentes, ¿no? Y estas infecciones recurrentes, pues, pueden tener tres tipos, bacteriurías no resueltas, bacteriurías persistentes o bien reinfección. Entonces, ¿qué es la reinfección? Reinfección es cuando ya tuviste un cuadro de infección de vías urinarias y vuelves a reinfectarte generalmente por otro microorganismo, ¿no? Bueno, infección recurrente es igual. Cuando tienes infecciones de vías urinarias que son, se pueden presentar en un lapso de seis meses, ¿no? Después del primer episodio, ¿no? Tenemos también persistencias bacterianas que muchas veces no son patognomónicas de infección urinaria, sino simplemente es la presencia de microorganismos en ausencia de síntomas, ¿no? Y no requieren muchas veces tratamiento hasta esperar a los subocultivos, pero si no hay síntomas es como complicado la decisión de dar antibióticos, ¿no? Esto es algo que lo vamos a ver al final. Las bacteriurías asintomáticas que muchas veces son como un enigma si se les da tratamiento o no se les da tratamiento, en los niños es otro boleto, ahorita lo vamos a ver más específicamente. Las IBUS no complicadas que generalmente son las cistitis y las IBUS complicadas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Y bueno, otro tipo de definición, pues son las infecciones de vías urinarias atípicas. Ajá. ¿Cuáles son las atípicas? Pues generalmente son las que te llevan a una enfermedad grave. Ajá. Pueden haber problemas de flujo urinario, podemos encontrar presencias de masas abdominales o vesicales. Aquí inmediatamente hay que hacer estudios de imagen, pues para descartar que no haya algún absceso renal, ¿no? Cuando hay alteraciones en las pruebas de función renal, como la creatinina. Un paciente que inicialmente empezó con infección de vías urinarias, pero puede llegar a tener septicemia concomitante. Ajá. Cuando tú inicias tratamiento y que hay mala respuesta después de 48 horas, ¿no? Y bueno, toda infección que sea causada por un organismo que no sea E. coli puede considerarse como IBU atípica, ¿no? Y las IBU recurrentes que les dije que íbamos a hablar en este apartado, pues es que puede tener varias definiciones, ¿no? Pero hay varias situaciones que pueden entrar dentro de las IBU recurrentes. Por ejemplo, esta, ¿no? Dos o más episodios de infecciones urinarias con pielonefritis aguda, ¿no? Pero pueden combinarse. Por ejemplo, puede ser un episodio de IBU con pielonefritis más uno o más episodios de cistitis. Se puede combinar pielonefritis con cistitis, no al mismo tiempo, ¿no? Pero esto ya se considera una infección de vías urinarias recurrentes. O bien, tres episodios de pura cistitis se pueden considerar IBU recurrentes. Entonces, esto nada más como para ver, se pueden combinar los dos tipos de infecciones urinarias o pueden ser de un solo tipo, pero ya cualquiera ya se considera IBU recurrente. Ajá. Y que generalmente pueden ser, el tiempo puede ser variable, es diferente que en el adulto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el niño, dos en un periodo de seis meses o tres al año ya se considera IBU recurrente, ¿no? El agente causal, el antibiótico usado, la vía y el lugar donde recibió el tratamiento, la duración del tratamiento y la calidad de seguimiento. Todo esto, cuando se altera, pues normalmente es lo que nos lleva a IBU recurrentes, ¿sí? Generalmente, cuando no se realizaron urotultivos y que se dio tratamiento sin un seguimiento adecuado, pues son personas que obviamente va a fracasar su tratamiento. Ajá. Entonces, esto lo tenemos como que tener muy en cuenta, pues para que nuestra infección se cure, ¿no? Porque muchas veces, pues llegan al consultorio, les damos antibiótico, pero no les damos un seguimiento adecuado, ¿no? No corroboramos que realmente se haya curado de la infección. Y obviamente, si no completa el tratamiento o sigue el microorganismo presente, va a volver a ocasionar un cuadro, ¿no? Las IBUs, las IBUs recurrentes, pues bueno, aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, a qué niños les daría una IBU recurrente, ¿no? Se habla de que, pues los niños pueden tener derecho a una infección de vías urinarias en cualquier etapa de su infancia, ¿no? Una sola. Ya después de una ya no es normal. Casi siempre la primer causa de infección de vías urinarias en la infancia son malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Que generalmente los niños se aguantan las ganas de ir al baño por estar jugando o se manipulan con las manos sucias y bueno, o las otras cosas que ya habíamos hablado, ¿no? Estreñimiento, todo eso puede favorecer a la presencia de infecciones, por ejemplo, malos hábitos, que no tomen suficiente líquido, todo eso en los niños, pues puede favorecer las infecciones. Ajá. Pero todos tienen derecho, por decirlo así, a una infección. Cuando tú haces corrección de los hábitos y a pesar de eso el niño se sigue infectando, pues ya no es normal. Hay que hacer un abordaje completo, pues para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si tiene alguna malformación, algún problema con la dinámica de salida de la orina, o con un problema en las presiones vesicales, ¿no? Todo eso puede ser causa de infección de vías urinarias, ¿no? Y cuando vimos el tema de malformaciones urinarias, cualquiera de todas las malformaciones que hablamos, puede ser el primer síntoma o el síntoma de presentación, las infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, generalmente con una primera infección no hacemos todo el abordaje, ¿no? Damos por hecho que puede ser secundario a malos hábitos, pero después de una segunda infección, por supuesto que se tiene que hacer un correcto abordaje. Ajá. Entonces, aquí posee esto que son como lo que puede influir a que haya presencia de vías recurrentes en los niños, ¿no? Por ejemplo, la edad, pues entre más chiquito esté el paciente y que ya haya tenido episodios de infección, pues puede tener mayor riesgo. Por ejemplo, niños que todavía usan pañal o que tienen problemas con el control de esfínteres, pues van a ser niños que pueden tener un poquito más de predisposición. El sexo que ya dijimos que las mujeres pueden tener más posibilidades de infecciones que los niños. El estado nutricional, pues bueno, obviamente a mayor desnutrición, pues tiene disminución de los mecanismos de defensa y va a ser un niño que va a tener más posibilidades de cualquier tipo de infección, no solamente infección urinaria. Y bueno, esto ya hablando de lo que ya podría ser patológico y ya no tan normal, es cuando un paciente pudiera tener alguna anomalía morfológica de las vías urinarias, cuando el agente causal de primera vez no fue coli, ¿no? Generalmente esto puede causar infecciones más recurrentes. Si es un paciente que usa un antibiótico, hay personas que siguen indicando antibióticos de forma indiscriminada, sin un urocultivo y no dan el seguimiento, ¿no? Como ya lo comenté en las diapositivas anteriores. Un paciente que ya tuvo una infección de vías urinarias, pero que no respetó muchas veces la duración del tratamiento. Muchas veces cuando son pacientes ambulatorios, a veces hay necesidad de indicar medicación intramuscular. Ajá. Denme un segundo, por favor. Permítanme. Listo, chicos. Entonces, ya no sé en dónde me quedé. Quédenme. Ahí me quedé, ¿verdad? Ok, entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Que, por ejemplo, la calidad del seguimiento y, bueno, los pacientes, los adolescentes, ¿no? Con inicio de historia sexual, generalmente las mujeres son las que empiezan con infecciones de vías urinarias, ¿no? Y generalmente va asociado a la higiene, ¿no? Ahora, los factores de riesgo respecto, por ejemplo, a los pacientes que tienen nefropatías o problemas urológicos, pues tenemos tres, ¿no? Este, la disfunción de la vejiga, ¿no? Que no voy a abordar eso porque no me toca a mí, eso es algo de urología, pero, por ejemplo, la vejiga neurogénica, ¿no? Que en los niños es muy, muy frecuente que se haga diagnóstico, ¿no? Sobre todo en niños que tienen estreñimiento y problemas de incontinencia urinaria, ¿no? O muchas veces, más que incontinencia, la retención de orina. Ajá. El reflujo vesicureteral que en los adultos, en los niños, puede llegar a ser una de las causas más importantes de infecciones de vías urinarias. Ajá. Yo creo que es la más importante respecto a las patologías urológicas. Ajá. Y la europatio obstructiva, ¿no? Que ya todo eso hablamos en las clases de malformaciones. Cualquier situación que esté provocando obstrucción a la salida normal de la orina, pues, por supuesto, que va a provocar que esa orina sea una orina estancada que pueda provocar replicación bacteriana, ¿no? Entonces, todo esto, pues, puede influir, ¿no? Por ejemplo, pacientes con IBUS previas, que ya habíamos hablado, ¿no? Que ya tengan un diagnóstico prenatal bien establecido de alguna anomalía. Antecedentes familiares de reflujo vesicureteral, que alguien más en la familia lo tenga. Presencia de globo vesical o más abdominal, ¿no? Puede hablarnos no solamente de un problema agudo, ¿no? Por ejemplo, no solamente de un absceso renal, ¿no? Sino, por ejemplo, nos puede hablar de que la vejiga tiene un problema, ¿no? Quien hace globo vesical, quien hace retención urinaria, no es normal. Ajá. Hay que hacer un abordaje de por qué está haciendo retención urinaria. Pacientes de primera vez con diagnóstico de hipertensión, pues, obviamente, siempre se debe de descartar un problema nefrológico. Nefrológico, algún problema de disfunción vesical o sinteriana, que normalmente lo veríamos en pacientes con alteraciones en los controles de esfínteres. Y, bueno, problemas de la médula espinal que pueden llevar a una vejiga neurogénica, ¿no? Y, bueno, ¿en quiénes vemos IBUs complicadas y no complicadas? ¿No? Por ejemplo, las complicadas son más frecuentemente que se vean en recién nacidos. Al igual a la piel o la enfritis, pues, muchas veces son infecciones que pueden llegar a presentar abscesos renales, ¿no? Y, obviamente, pues, son complicadas. Casi todas las que son superiores tienen más riesgo, ¿no? Las inferiores se pueden complicar, pero realmente no tanto como las superiores. Y, bueno, las no complicadas, pues, son las infecciones de vías urinarias, donde tienes una vía urinaria normal, ¿no? Que no tienes un problema urológico. Son pacientes que no tienen alteraciones en la función renal y que tienen su sistema inmune competente, ¿no? Entonces, es más fácil que se les haga un correcto abordaje y un buen tratamiento y que no tengan recurrencia que las complicadas, ¿no? Bueno, etiología. Casi siempre, en un 75% de los casos, es causada por un solo germen. Ajá, igual que en los adultos, que ya habíamos dicho que el más importante es E. coli, ¿no? En un 86 al 90% de los casos. Por ejemplo, cuando tenemos un urocultivo que tiene dos o tres microorganismos, pues es una muestra que se considera patológica, ajá, patológica, perdón, contaminada. Entonces, normalmente cuando salen de dos a tres microorganismos, se tiene que volver a realizar el urocultivo, ¿no? Y hay que realizarlo con la técnica adecuada porque seguramente se hizo mal, ¿no? ¿Qué otros microorganismos causales podrían provocar esto? Pues bueno, los otros microorganismos específicamente van a ser gram negativos, sobre todo en los grupos de edad más pequeñitos, ¿no? Entre ellos tenemos la clepsiela, el proteus, proteus vulgares y mirabilis. Este mirabilis es un microorganismo que normalmente le gusta guardarse en el prepucio, ¿no? De los hombres. Entonces, por ejemplo, en estos niños que no tienen circuncisión o que tienen el prepucio muy redundante, es muy frecuente que sea por proteus mirabilis, ¿no? Enterobacterias, que ya serían como ya microorganismos en niños más pequeñitos, también recién nacidos, enterococcus, pseudomonas, pues van a predominar en estos pacientes, ¿no? Los síntomas, como les dije en las diapositivas anteriores, se van a clasificar en los menores de tres meses y en los mayores de tres meses, ¿no? Hasta la adolescencia. Los menores de tres meses van a tener esto, fiebre, irritabilidad, vómito, pueden estar letárgicos, pueden tener hiporexia y falla de medro, aunque en menos frecuencia. Incluso ya se llegan a complicar, pueden llegar a tener hasta dolor abdominal, icteris, hematuria, ¿no? Mal olor de la orina. Esto es en los bebés. En pacientes más grandes, pues prácticamente es igual que en el adolescente, perdón, que en el adulto. Y bueno, si es pielonefritis, el síntoma predominante va a ser fiebre, pero pueden haber todos estos, ¿no? Dolor abdominal, vómito, hiporexia, letargia, irritabilidad, hematuria, mal olor, falla de medro. Estas son las pielonefritis. Y la cistitis, como les dije, los síntomas neccionales, que es en la frecuencia, en el número de las uresis y visuria, ¿no? Y todo esto, ¿no? Puede haber fiebre en menor, es menos común, pero sí puede haber, ¿no? Entonces, esos son los síntomas, de acuerdo a lo que puede dar, ¿no? ¿A quién vamos a hospitalizar, no? Yo no sé, en los adultos, pero en los niños se va a hospitalizar prácticamente a todas las pielonefritis, ¿no? Por ejemplo, que son las que pueden llegar a presentar complicaciones. Pero bueno, aquí están los criterios que podrían ser recién nacidos y lactantes. Todo recién nacido y lactante con sospecha de infección de vías urinarias, se tiene que hospitalizar, ¿no? Por el riesgo de complicación y de septicemia. Ajá. Un paciente que tenga fiebre persistente con compromiso importante del estado general, por ejemplo, hiperemesis, ¿no? Que esté con vómitos frecuentes y que impidan la correcta administración del tratamiento bioral, pues es un paciente que si no toma el medicamento, no, no se va a curar, ¿no? Y se puede complicar. Entonces, requiere tratamiento intravenoso, se tiene que hospitalizar. Si ya se realizó un tratamiento ambulatorio y fracasó, fracasó, pues es otra indicación de hospitalización. Un paciente que llega deshidratado, probablemente secundario, pues a vómito, se tiene que hospitalizar. Y paciente con riesgo social. ¿Quiénes son estos? Pues los que tienen malos cuidadores, ¿no? Que, por ejemplo, los papás son irresponsables o que el niño vive con la tía, abuelita, prima y nadie se hace cargo al 100% de él. Son pacientes que se tienen que hospitalizar. ¿Cuáles son las complicaciones de las infecciones de vías urinarias? Pues tenemos las complicaciones agudas y las crónicas, ¿no? Las agudas, la más temida, pues es el absceso renal, ¿no? Generalmente es una complicación secundaria de una IVU ascendente. La sintomatología de los abscesos renales es muy vaga, ¿no? Realmente es inespecífica. Y pues va a incluir paciente con fiebre persistente, con un dolor lumbar persistente. Puede llegar a tener dolor abdominal y reactantes de fase aguda muy elevados, como OBSG elevada, leucocitosis. Ajá. Y bueno, a la palpación puede llegar a tener mucho dolor en la fosa renal que se está tocando. Se puede llegar a sentir abultamiento, sí. El diagnóstico del absceso renal es con ultrasonido. Y bueno, si se quiere documentar también con TAX, se puede hacer. Y bueno, los microorganismos que generalmente llegan a estar relacionados con abscesos renales, pues va a ser el estapilococo aureus y la escherichia coli, ¿no? El primero en caso de vía diseminación hematógena y la E. coli en caso de vía ascendente. El tratamiento del absceso renal es un tratamiento que tiene que ser intravenoso y generalmente es un tratamiento que puede llegar a durar hasta de 3 a 6 semanas, ¿no? Si no se quita el absceso renal, muchas veces si el absceso es bastante grande y el paciente tiene mucho riesgo de sepsis o de diseminación de este foco infeccioso, pues son pacientes que muchas veces pueden llegar a requerir nefrectomía. Ajá, entonces, pues bueno, a veces con el tratamiento es suficiente, por eso se tienen que estar realizando pruebas de imagen seriadas, ¿no? Para ver que el absceso vaya disminuyendo de tamaño. La nefronia lobar, que es un paso intermedio entre el absceso y la pielonefritis, ¿no? Cuando una pielonefritis no se cura, progresa a nefronia y cuando sigue sin resolverse, la nefronia progresa a absceso renal. Entonces, es un punto intermedio. Ajá. ¿Y cómo se ve? Pues es un riñón grande, es una nefromegalia. Y bueno, va a haber una lesión focalizada, hipoperfundida, los límites van a ser irregulares y puede ser hiper o hipoecogénica según la fase, ¿no? Y bueno, se puede llegar a complicar también con absceso renal. Bueno, los diagnósticos de las infecciones de vías urinarias en los niños, pues un niño que llega con clínica de infección de vías urinarias con los síntomas que ya mencionamos, pues se le va a solicitar todo esto, ¿no? La biometremática, pues para ver cómo están los leucocitos, predominio de qué. Generalmente, hemocultivo la verdad es que es bastante raro a menos que sea el paciente hospitalizado, ¿no? Y de hecho también la biometremática a menos que sea un paciente hospitalizado y que sea pielonefritis. Ajá. Cuando no es así, se pueden pedir estos también. Examen general de orina urocultivo. Ustedes tienen que enseñarse a pedir urocultivos a todos los pacientes con infección de vías urinarias. No se limiten a solamente dar tratamiento para la infección y dejar ir al paciente, ¿no? Entonces, sí se le tiene que dar tratamiento. No se van a esperar hasta que esté el resultado del urocultivo para darle tratamiento. Ustedes le van a dar el tratamiento que ustedes consideren antibiótico y el paciente tiene que regresar a los tres días con su urocultivo, ¿no? Si el paciente en su urocultivo dice que el antibiótico que ustedes le dieron si no es sensible al tratamiento, pues va a continuar con el tratamiento de siete a diez días, pero si no es sensible, pues van a tener que cambiar el antibiótico, pero se tiene que empezar cuanto antes. Ajá. Entonces, acostúmbrense siempre a pedir urocultivos a todos los pacientes, ¿no? Esto también se pide generalmente ya cuando están hospitalizados, que son los reactantes de fase aguda, ¿no? La proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular. El coproparasitoscópico se puede pedir en pacientes en los que sospechamos que tengan una infección o una parasitosis, ¿no? Concomitante. Pero, digo, no es así como específico que tengamos que pedir coproparasitoscópico siempre, ¿no? O sea, se puede valorar si es necesario. Y, bueno, si tiene fiebre, pero no tiene otro síntoma, entonces siempre tenemos la obligación de descartar que el paciente no tenga otro proceso infeccioso, ¿no? Si el único síntoma que tiene es fiebre, entonces se tiene que hacer, pues obviamente una revisión minuciosa. Si tú detectas que tiene, por ejemplo, hiperemiafaringia o algún problema en el oído o que trae tos, pues bueno, ya descartaste que es una IVU, ¿no? Si ya revisaste bien al paciente, no tiene ningún síntoma y solo tiene fiebre, pues sí es probable que sea IVU, ¿no? Y si tú lo quieres corroborar, pues hay que hacer el examen de orina y el uroculti. Y, bueno, lo tienes que revisar bien a tu paciente pediátrico, ¿no? Siempre tienes que tocar las cosas renales, que generalmente en un paciente con infección urinaria, pues es una masa renal palpable y van a doler, los riñones van a estar inflamados. La vejiga también se puede palpar. Estigmas de espina bífida, pues bueno, la espina bífida no se detecta generalmente, muchas veces no se detecta de forma inmediata, ¿no? Pero, por ejemplo, son pacientes que pueden llegar a tener antecedentes de que tuvieron algún problema al nacer, como onfalocele o alguna situación en la que estuviera involucrado lo que es la espina, ¿no? Hay que revisar bien genitales en los niños, muchas veces pues nos da pena o a los niños les da pena, pero generalmente un niño menor de seis años se va a dejar revisar bien, ¿no? De todo lo que tú le quieras revisar. Ya los que son mayores de seis años ya no se dejan o les da pena, ¿no? Pero siempre tiene que ser igual que en el adulto, ¿no? Acompañado de la mamá o del papá, con mucho cuidado, con guantes, tratar al niño pues con mucha calma y tranquilidad y si él no quiere hay que respetarlo, ¿no? Pero siempre se debe de revisar lo que son los genitales, ¿no? El anito del paciente que revisar todo eso porque muchas veces pueden llegar a tener alguna fístula, alguna malformación, sobre todo en genitales, ¿no? Por ejemplo, fimosis, las niñas pueden llegar a tener problemas, adhesión labial, problemas con la circuncisión, o sea, si el niño ya recibió una circuncisión puede haber infección, ¿no? Muchas veces hay estenosis del miato urinario, a lo mejor no total, pero sí parcial, algún problema urogenital anormal, ¿no? Malformaciones, bulimitis, cérvico, vagimitis en las niñas, que no es tan común, pero sí puede haber. Entonces siempre hay que revisarles su área genital con mucho, mucho cuidado. Y a todos los niños, como ya les había dicho también en clases previas, hay que checarles la tensión arterial siempre con el manguito adecuado. Tenemos tres tamaños de mango en los niños, que es el manguito neonatal, el manguito pediátrico y el del adolescente, que ya es igual al del adulto. Los neonatos, pues la verdad es que casi no se dejan revisar la presión arterial porque están llore, 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 y es muy difícil escuchar con el llanto del niño, ¿no? Pero bueno, ahí no las ingeniamos para que se calmen, ¿no? Y bueno, el diagnóstico normalmente se puede hacer con tres métodos. A nivel ambulatorio, pues se hace con el examen general de orina obtenida del chorro medio. Esto es bien importante para ustedes y seguramente ya lo vieron también en su clase de Ibu en adultos, ¿no? Pero ustedes no pueden seguir haciendo lo que hacen todos los médicos. Por ejemplo, cuando va un paciente a su consulta y ustedes le dicen, tómese un examen general de orina, pero ni siquiera le dicen cómo se lo debe de tomar. O sea, llegan al laboratorio o les dan su frasquito o lo ponen en un frasquito de Gerber que ni lo lavaron bien o como sea, ¿no? Todo eso da falsos. Una mala higiene a la hora de tomar la muestra que no sea del chorro medio o por ejemplo un lactante que usa pañal y que es muy fácil de que se contamine, definitivamente no va a ser confiable el examen de orina, ¿no? Entonces la primera técnica pues es el chorro medio que es con un adecuado aseo de genitales con agua y jabón, el paciente orina un chorro en la taza del baño y el siguiente chorrito lo va a poner en un frasquito estéril. Generalmente debe de llevarse inmediatamente al laboratorio o si no es como factible que lo lleve de forma inmediata, se tiene que meter al refrigerador. Y bueno, al llevar al laboratorio de preferencia que se procese de forma inmediata. Si no se hacen las cosas así, es muy fácil de que se contamine, ¿no? Y entonces si llegan con un examen general de orina patológico, la mayoría de los médicos le van a dar antibiótico. Es un antibiótico que no necesitaba, un antibiótico que muchas veces puede barrer con la flora normal, que puede tener muchas consecuencias, ¿no? Entonces no hay que dar antibióticos si no estamos 100% seguros de que el paciente tiene infección urinaria, ¿no? Otra técnica son las bolsas adhesivas que normalmente las usamos en los bebés. Ajá. Estas bolsas adhesivas son una pesadilla, ¿no? Para los papás porque muchas veces tienen que pasar por 3, 4, 5 bolsitas hasta que pueden tomar la recolección. ¿Y cómo se hace? Pues generalmente se tiene que lavar bien genitales del niño o de la niña, se despega la pegatina que está ahí, se adhiere al área genital y pues no debe de ponerse pañal. Si le pones el pañal seguramente lo va a contaminar con materia fecal. Hay que estar pendientes en cuanto el bebé orine, inmediatamente hay que quitar la bolsita, se doble y se lleva al laboratorio. Ajá. Si se hace esta técnica con cuidado y con todo el aseo del mundo, es muy confiable. Ajá. Casi siempre esto se contamina. Ajá. Es muy difícil que se haga bien por los niños en edades que usan pañal, ¿no? Es muy fácil que se contamine con materia fecal. Entonces, si les llega un niño con un examen de orina patológico obtenido por una bolsita recolectora, pero que el niño no tenga síntomas, la verdad es que es bastante difícil que realmente vaya a tener una infección de vías urinarias. Ajá. Otra técnica es la punción suprapúbica, ¿no? Que es cuando el niño generalmente está hospitalizado, el niño tiene fiebre y tú quieres documentar que el foco específicamente urinario, pues te puede hacer punción, ¿no? Esta es una técnica que tiene que ser con experiencia de la persona, a nivel hospitalario, y bueno, normalmente no debe de haber nada de bacterias. Si tú tomas esto con buena técnica, no debe de haber nada de bacterias. Es muy confiable, es el método, digamos, que más confiable, pero bueno, sí es traumático para el niño, ¿no? Casi, casi lo tienes que sedar porque no se va a dejar. Ajá. El cateterismo, que pues generalmente es introducir una sonda urinaria por el mato urinario, es un método que también se puede realizar en hospitalización, es menos invasivo que el cateterismo y también se debe de realizar un correcto aseo de los genitales y hacer lo que es la introducción de la sonda y bueno, ya es bastante confiable también el resultado, ¿no? Y bueno, respecto a las unidades formadoras de colonias, pues obviamente esto es igual que en el adulto, ¿no? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias te hacen el diagnóstico, ya sea en bolsa recolectora, el chorro medio, en el cateterismo vesical, como es una técnica bastante confiable, no nos vamos hasta 100.000, con 50.000 que tenga obtenido del cateterismo, ya es muy probable que tenga infección urinaria, ¿no? Y la punción suprapúbica, cualquier recuento de vacilos gran negativos o bien gran positivos arriba de 5.000, cualquiera de esas te hace el diagnóstico. Hay otras sustancias que se pueden medir por tira reactiva, ¿no? Como es la esterasa glucositaria y los nitritos, ¿no? Casi siempre que están presentes estas dos sustancias, pues son positivas para híbridos, ¿no? Entonces, puede tener, por ejemplo, una esterasa glucositaria negativa, nitritos positivos, pues puedes iniciar antibiótico, pero hay que tomar urocultivo. O sea, cuando está dudoso, hay que tomar urocultivo. De todas maneras, ustedes saben que siempre tenemos que tomar urocultivo, ¿no? Esterasa glucositaria positiva y nitratos negativo, igual urocultivo y microscopía, ¿no? Esterasa glucositaria positiva y nitritos negativos, perdón, negativo y negativo, los dos negativos, se va a descartar IBU, ¿no? Es muy difícil que haya una IBU cuando los dos son negativos. Pero, ¿qué otra cosa podemos encontrar en la tira reactiva que puede sugerir infección de vías urinarias? Pues bacterias, ¿no? Bacterias moviéndose por todos lados, leucocitos, puede haber también algunos fragmentos de eritrocitos o cilindros leucocitarios, ¿no? Entonces, todo eso puede hacer como un diagnóstico en el examen de orina y el urocultivo, que es el gol estándar, ¿no? Siempre para confirmar infección de vías urinarias, ¿no? Ya les comenté, de preferencia chorro medio en los niños que ya controlan este interés, en los niños que no la controlan, pues aquí le puse cateterismo o punción, pero solamente para los que están hospitalizados. Los que no están hospitalizados, pues tiene que ser bolsa recolectora. Pero da muchísimos, 85% de los pacientes que se les hizo bolsa recolectora son falsos positivos. Por eso le digo que no es confiable la bolsa recolectora. Ok, ¿a quién le haces ultrasonido? Porque las guías anteriores, porque también tenemos guías para infección de vías urinarias en los niños, las guías anteriores decían que hasta después del segundo episodio de infección de vías urinarias, se tenía que hacer un ultrasonido renal. Las últimas guías que acaban de salir hace poco dicen que no te esperes, que ya después del primer episodio de infección de vías urinarias hay que pedir un ultrasonido, ¿no? Y bueno, más si fueron, si tiene estos criterios, ¿no? Por ejemplo, que su IBU o su UTU sea febril, que sea un paciente que no controle todavía la misión o que nunca le haya realizado un ultrasonido, que tengas datos o estigmas de que hay algo que no esté bien en el tracto binario, ¿no? Que tenga una masa abdominal o vesical, que tenga pruebas de función renal alterada o bien que tenga una IBU diferente a E. coli, que sería una IBU atípica, pues a ellos hay que hacerles un rastreo ultrasonográfico. También tenemos el gamma-grama renal con DMSA, que es un radiotrazador que se usa para pintar cicatrices renales. Ajá, si tú sospechas que tu paciente ya tiene cicatrices renales, le puedes tomar un gamma-grama con DCMA para documentar estas cicatrices que no se pueden ver por otro método, ni con otro radiotrazador, ni por ultrasonido. O sea, los radiólogos que te digan, ¿le veo cicatrices renales a su riñón? La verdad es que tendrían que tener muy, muy buen ojo clínico, o muy buen ojo más bien, ultrasonográfico, porque no se puede ver las cicatrices a menos que sea con este estudio. Gamma-grama renal con DMSA. Y ese te capta los procesos inflamatorios del parénquima renal. Todos los pacientes que tienen reflujo vesicureteral tienen más riesgo de hacer cicatrices renales. Y bueno, también los pacientes que tuvieron pilonefritis, pues tienen más riesgo de tenerlo, aunque no tengan reflujo vesicureteral. Y bueno, ¿a quién le haces un gamma-grama? ¿Por qué no le vas a hacer a cualquier paciente con IVU un gamma-grama con DMSA? Bueno, todo lo que sea evolución atípica y todo esto, ¿no? Más abdominal, disfunción del tracto urinario, niveles de creatividad elevado, septicemia, IVU por microorganismo diferente a coli, o hallazgos patológicos en estudios de imagen previos, ¿no? Bueno, el uretrocitograma miccional es un estudio que se pide después de que ya hiciste el ultrasonido renal. Si el ultrasonido renal sale normal y el paciente sigue teniendo infecciones de vías urinarias, el siguiente paso es un uretrocitograma miccional. ¿Por qué? Porque hay que descartar que la causa de las infecciones no sea secundaria al reflujo vesicureteral. Ajá. También se puede tomar en estos pacientes con hitus recurrente, alteraciones de las pruebas de imagen ya comentadas, que haya datos de disfunción del tracto urinario, o que bien alguien de la familia ya tenga antecedentes de reflujo vesicureteral. Para mandar al nefrólogo pediatra, híjole, yo les sugiero que manden al nefrólogo pediatra, específicamente a mí, a la doctora Yasmín Rico, a todos los pacientes que tengan con infecciones de vías urinarias, pediátricos. Ajá. Porque muchas veces, como les dije, solamente nos limitamos a dar tratamiento antibiótico, pero acuérdense, toda nefropatía o problema nefrológico que no se ha detectado en la infancia, va a ser un paciente que seguramente va a tener algún grado de enfermedad renal en la edad adulta. Entonces, si en nuestras manos está que un especialista haga un correcto abordaje del paciente y que pueda decir, este paciente está libre de problemas nefrológicos, no tiene cicatrices renales, es un paciente que puede, digamos que estar seguro de que no va a tener algún problema en un futuro, al menos desde el punto de vista de algo que haya ocurrido en la infancia, pues bueno, entonces, pero bueno, si hay algunos criterios que pueden ser como de mucha ayuda para, con mayor razón, mandarlos, por ejemplo, infecciones de vías urinarias febriles o menores de dos años, infecciones de vías urinarias recurrentes, infecciones urinarias atípicas, problemas estructurales o funcionales, pacientes que ya tengan algún grado de daño renal confirmado por marcadores o bien por problemas en la orina, pacientes hipertensos con retraso en el crecimiento, acuérdense, este es un punto bien importante, ya se los dije en diapositivas anteriores, pero se los quiero volver a decir, un paciente pediátrico que no crece, descártale problema renal siempre, 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 entonces, paciente con retraso al crecimiento, mándalo al neprólogo, ajá, anteceder, no propiamente puede ser insuficiencia, perdón, insuficiencia renal, falla renal, como le llaman ahora, sino puede ser muchas cosas, puede ser acidosis tubular renal, puede ser presencia de infecciones de vías urinarias de repetición, que están dejando cicatrices renales, etcétera, entonces, eso háganlo en todos los pacientes pediátricos que tengan, que no crecen, pacientes con antecedentes familiares de enfermedades nefrológicas, o enfermedad renal, todo paciente que tenga un familiar de primer grado, con enfermedad renal crónica, tienen que llevarlo a valoración, por un nefrólogo pediatra, y bueno, que el familiar esté como muy ansioso, y quiere ir con el especialista, pues ya, con eso se ganó su boleto al nefrólogo pediatra, ahora, para el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Primero tienes que saber cuál tipo de bacteria es, y cuál es la susceptibilidad in vitro, esto obviamente con el urocultivo, hay que ver si la infección es alta o baja, hay que ver que el paciente no tenga, por ejemplo, problemas con el antibiótico que van a elegir, que no tenga alergias, que ese antibiótico tenga mejor tolerancia, hay que ver la edad del paciente, no a todos los pacientes le vas a dar el mismo antibiótico, hay varias recomendaciones en los niños, acuérdense, el tratamiento es diferente en niños y en adultos, ¿no? Estos son los antimicrobianos más frecuentes, usados en pediatría, ¿no? Pero siempre tiene que ver si es alta o baja la infección, ¿no? Por ejemplo, la nitrofurantoína, esta es la dosis que se usa, de 5 a 7 miligramos kilodía, se fracciona cada 8 o cada 12 horas por día oral, trimetroprin se puede usar, cada vez lo usamos menos, porque es muy, muy ligado al síndrome de Steven Johnson, entonces casi no lo usamos, nos da la verdad mucho temor, en los niños, también en el adulto, pero bueno, en los niños lo hemos visto, cefalosporinas de primera y segunda generación, como cefadroxilo, cefixime, cefuroxime, cefodoxime, cefotaxima, que ya serían de tercera generación, ceftriaxona, las amicacinas, que son los aminoglucócidos, junto con la gentamicina, pero obviamente esto lo usamos con mucho cuidado, porque ya acuérdense que son nefrotóxicos a altas cantidades, ¿no? Entonces se usan con mucho cuidado, y generalmente no se usan solitos, casi siempre van asociados con otro antimicrobiano, ¿no? Y estos generalmente no se usan tantos días, generalmente los usamos de 3 a 5 días, y después se continúa con el otro, ¿no? Ciprofloxacino, que hace muchos años se había definido que en los niños no se debía de usar el ciprofloxacino por el riesgo de afección para el cartílago de crecimiento. Hace algunos años se estableció que no es cierto, que no interfiere para nada en el crecimiento de los niños, así que se puede usar de forma segura cualquier tipo de quinolona, ¿no? Y son bastante buenas. Y bueno, estas son las recomendaciones, ¿no? La recomendación inicial para mayoría de los pacientes con IBU son las cefalosporinas o los aminoglucosidos, ¿no? Algunas alternativas son amoxicilina con ácido claulánico, se puede usar, aunque estas son más específicas para infecciones respiratorias, pero se pueden usar, sobre todo si el urocultivo no lo indica. Estas recomendaciones son para pacientes en los que no tenemos urocultivo, ¿sí? O sea, si ya tienes tu urocultivo y ya tienes el microorganismo causal, pues ya sabes que le tienes que dar, ¿no? Si no tienes urocultivo, apenas llegó el paciente y le vas a dar tratamiento y obviamente le vas a dar su, le vas a realizar el urocultivo para estar segura que tu antibiótico sea el adecuado, pues empiezas con estas recomendaciones, ¿no? Entonces acuérdense, inicial cefalosporina o aminoglucosido. Generalmente, cuando es una cistitis, puedes usar una cefalosporina de segunda generación, de primera instancia. Cuando son piel o nefritis, te vas a cefalosporina combinada con aminoglucosidos. Generalmente, obviamente, esto es en pacientes que requieren hospitalización, ¿no? A los niños chiquitos, que son niños menores de dos meses, hay que darles ampicilina, que yo sé que, por ejemplo, las ampicilinas ya quedaron en el olvido, ya casi no se usan, pero en los niños menores de dos meses, el microorganismo más frecuente es el enterocococco, entonces la ampicilina es la que tiene cobertura adecuada para el enterococco. Las piel o nefritis, como les dije, casi siempre se tienen que tratar a nivel hospitalario, pero si por alguna situación, digamos que el paciente tiene buena tolerancia labioral, y tiene una buena red de apoyo social, pues se puede tratar con esquemas, por ejemplo, ambulatorios de medicamentos de oral por 10 a 14 días, o bien se puede poner ceftriaxona intramuscular, ¿no? Eso se puede usar en pacientes con piel o nefritis. Esto ya se los había comentado, inicialmente se puede dar cefixime o amoxicilina. Hay mucha controversia, por ejemplo, en el tiempo en el que debe de usarse el antibiótico. Hay unos que dicen que de 5 a 7 días, otros que de 7 a 14 días, pero la verdad es que con que lo des de 7 a 10 días es bastante efectivo, ¿no? Monodosis en pacientes con piel o nefritis no se recomienda, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, tratamientos de cada 24 horas tampoco no es tan efectivo. Para las infecciones bajas o cistitis, estos son los tratamientos de mayor recomendación, amoxicilina, cefraflor, nitrocurantoína. Esto es para las bajas. Tratamiento de segunda línea, las quinolonas, ¿no? Que se puede usar tanto en cistitis como en piel o nefritis, ¿no? Esa sí se puede combinar. Bueno, se puede dar a los dos. La nefronia lobar, que ya les había comentado, generalmente requiere dos antibióticos intravenosos y se puede usar por un tiempo a nivel hospitalario y continuar el tratamiento vía oral en su domicilio entre dos y tres semanas. La bacteriuria asintomática, ¿se trata o no se trata? Bueno, ya no les voy a hacer el cuento largo, no se trata la bacteriuria asintomática. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Es la presencia de un urocultivo positivo en ausencia de síntomas. Ajá. Esto no requiere tratamiento. Se estableció que tú puedes provocar más colonización de la vejiga por bacterias que no son virulentas. y bueno, esto puede provocar más daño, ¿no? Entonces, es mejor no dar antibiótico en las bacteriuras asintomáticas. Se ha establecido el papel de algunos medicamentos nefroprotectores en niños con infecciones de vías urinarias de repetición como la vitamina A y estos otros que se han llegado a utilizar con buenos resultados, prednisolona, dexometasona, alucurinol, pero bueno, no hay como nada claro de las dosis, cuánto tiempo, solo sé que se ha usado en pacientes con infecciones de vías urinarias de repetición. La profilaxis antimicrobiana, ¿a quién se la das? Bueno, pacientes que han tenido cuadros de vías urinarias de repetición en los últimos seis meses y que se ha establecido que pueden tener una patología neofrológica, son pacientes candidatos a profilaxis antimicrobiana, ¿no? Aunque si tú se la das, no digamos que no está, no es una garantía que no vayas a tener infección de vías urinarias, ¿no? Ya habíamos hablado también que en pacientes con reflujo de velevia moderado puedes usar este, a profilaxis, eso ya lo hablamos, la bacteria sintomática no requiere tratamiento, la circuncisión que es algo que muchas veces todavía está en controversia, ¿a quién hacerle la circuncisión? ¿a quién no? Las últimas guías dicen que a todos los niños, si no tiene problemas, por ejemplo, para orinar o si no tiene antecedentes de infecciones de vías urinarias, ya no se realiza de rutina la circuncisión, no se debe de realizar de rutina. Los ejercicios que se realizaban antes a los niños para bajar el prepucio ya no se usan, ¿no? Ya se estableció que le haces más daño tú al niño tratando de forzar el prepucio, le ocasionas sinequias y eso forma cicatrices y puedes estar haciendo un círculo vicioso en ese prepucio, entonces debes de dejar tranquilo al niño hasta que tenga más o menos 4, 5, 6 años, ya se debe de establecer si aún requiriera algún tipo de corrección, pero si es un niño que no tiene infecciones, que no se tapa para orinar, no es conveniente ya hacerla, no se recomienda la profilaxis antibiótica a los niños con un solo cuadro de infección urinaria. Y bueno, hay otras alternativas, por ejemplo, las vacunas, hay vacunas con cepas, puro patógenas, que se han usado en pacientes con IBUS de repetición, dan excelentes resultados, algunas otras cosas como la vitamina C, el cubo de arándanos y probióticos nos han ayudado mucho a prevenir las infecciones. Y por último, las medidas higiénico-dietéticas, pues todo esto, que ya de rutina lo decimos cuando hay un paciente con infección de vías urinarias, el ácido adecuado, muchos líquidos, tratar el estreñimiento, y bueno, el papel de la circuncisión ya lo comentamos. Ok, chicos, ahora sí, platíquenme, ¿alguien tiene algo para aportar o alguien leyó algo o alguien tiene dudas? Perdón, me fui muy rápido a las últimas diapositivas, pero ya nos pasamos del tiempo. ¿Nadie tiene dudas de las infecciones de vías urinarias en los niños? ¿Todo quedó muy claro? Yo, doctora, en el medicamento leí un artículo que ya la en primera, se les da cefotaximina en vía parental y vía oral, cefixima. Leíste un artículo que decía que le tienes que dar cefixima vía oral y cefalosporina intravenosa? ¿A quién? No te entendí bien, perdón. No, vine como en general a los niños, sin importar la edad. Ah, no, 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 tu artículo está muy mal, o sea, no, no, no es como que sea una receta de cocina y que a todos les tengas que dar siempre lo mismo, que era lo que yo les decía, ¿no? Este, no puedes empezar siempre, tienes que ver qué grupo de edad tiene y de acuerdo al grupo de edad, cuáles son los microorganismos causales más comunes, es que casi siempre todos los grupos de edad es ecoli, pero en los pacientes neonatos, pues son más como las enterobacterias, ¿no? Que generalmente se cubren más con ampicilina, este, y lo que dije en el tratamiento, ¿no? Casi siempre es empezar con a los niños mayores de un mes, que ya no es como enterobacterias, empezar con cefalosporinas de segunda generación, eso sí, a menos que sean pielonefrix, pues ya te vas a las de tercera generación, ¿no? Pero tienes una diversidad de tratamientos que te puse ahí en la tabla, o sea, quinolonas, este, fosfomicina, que antes no se usaba ya tanto, es un antibiótico viejísimo, la fosfomicina, y se dejó de usar muchísimos años, ¿no? Pero los últimos años, que les platico, cuatro, cinco, seis años, está resurgiendo porque se ha visto que la fosfomicina tiene excelentes resultados con E. coli, ¿no? Entonces, específicamente para infecciones de vías urinarias, la fosfomicina es un antibiótico bastante bueno, sobre todo cuando son infecciones no complicadas, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre dar tratamiento cuando se hace diagnóstico, pero siempre el urocultivo. El urocultivo es el que te dice qué es el antibiótico, cuál es el antibiótico adecuado. Y otra cosa, ya cuando hayan completado su tratamiento de siete a diez días, se esperan un tiempo, no sé, cinco, diez días, y hay que realizar otro examen de orina y otro urocultivo para estar seguros de que quedó completamente erradicada la infección. Siempre, siempre. ¿Alguien más? Sí. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, me mandan su resumen. Si quieren, mándenmelo hasta mañana, bueno, ya cuando hayan presentado su examen, ¿sale? Para que tengan tiempo de estudiar. Y de todas maneras, los veo mañana. Mañana vamos a empezar con, con efrítico y nefrótico en pediatría, que es muy parecido al adulto, pero tiene también algunas particularidades, ¿no? Entonces, a ver si mañana podemos ver dos horas. ¿Sale? Suerte a su examen. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. De nada.